El casting solo fue el comienzo, porque ahora se enciende el hechizo. La diva que cautivó a todo el Ecuador. Yo soy Sharon, la hechicera. Sus secretos. En realidad, lo bonito para mí es un milagro. Sus éxitos. Nadie más de tú, haz de ser mi dueño, nadie más de tú. Y la verdad detrás de la partida. De un corazón valiente. Con la participación de su propia hija, Samantha Gray. Tú tienes la gran responsabilidad, tú sabes cómo era tu mamá. Y yo le voy a exigir a Samantha Gray que haga la mejor Sharon. Sharon, la hechicera. Su camino. Tienes muchísimo talento. Sus obstáculos. Vamos a aprender a respetar esta casa. Sus amores. Ella es tu nieta, Samantha. Toda la historia de la mujer detrás de la diva. Yo soy Sharon, la hechicera. El inicio de la leyenda. Porque tengo el corazón valiente. Voy a quererte. Voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente. Prefiero amarte después. Perderte. Sharon, la hechicera. El inicio de la leyenda. En agosto. Toda leyenda tiene un inicio. Y todo inicio tiene obstáculos. Es que yo quiero que se enamoren de tu canto. No de tu cuerpo. Sharon, la hechicera. El inicio de la leyenda. En agosto. Decían que eras un hombre con clase. Pero. ¿Con qué clase de hombre me casé? Sharon, la hechicera. El inicio de la leyenda. En agosto. La, 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 la. ¿Por qué no quiero nada? Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Porque tengo el corazón valiente. Yo soy Sharon, la hechicera. Sharon, la hechicera. El inicio de la leyenda. En agosto. Ella tenía los pies en el suelo. El corazón en la música. Y sus ojos en las estrellas. Sharon, la hechicera. El inicio de la leyenda. En agosto.